Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal, me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad Bueno, estamos de nueva vuelta y realmente tocaste un punto esencial Y muy sensible a nuestros sentimientos Y que forma parte de nuestra larga lucha de 21 años Y que continuamos, que es justamente la educación cooperativa en las escuelas Y en la universidad, ¿verdad? Habiendo una manda legal, habiendo los fondos Esta aún no se aplica y bueno Pero esa educación cooperativa Tomada como bandera de José George Tomada como bandera de técnico Lo estamos dando a través de este programa Hablemos de Cooperativa Una empresa que todos debemos conocer Y siguiendo el criterio pedagógico y didáctico Que él mismo lo instituyera Acorde a eso, vamos a retomar nuestro estudio De presentar a un hombre que hizo mucho por la República Argentina Y que tiene una visión muy importante con respecto al rol que cumple técnico Aquí en la provincia de Formosa En la región, diría yo Porque es un hombre que hizo numerosas publicaciones Estamos hablando Ya hemos comenzado a hablar y analizar sus trabajos En el programa anterior Estamos hablando entonces del doctor Poliche, ¿verdad? Que fue secretario y fue ministro de Economía de la República Argentina En cuanto... Hoy vamos a ver, tocar un poquito Sus publicaciones y ensayos Él elaboró muchos ensayos, muchos escritos Sobre política de desarrollo regional Entre ellos vamos a destacar, por ejemplo La propuesta para el crecimiento económico de Santiago del Estero El Mercosur, sus estructuras económicas Las necesidades de política de desarrollo regional Para el NOA, región del NOA Diagnóstico y propuesta De Cucho, para la región de Cucho Diagnóstico y propuesta Para la provincia de Tucumán También elaboró, hizo un diagnóstico Y la propuesta de crecimiento Para la provincia de Salta Jujuy, Chaco Formosa San Juan Neuquén Así que para casi la mayoría Toda la provincia de la República Argentina Él elabora en base a un diagnóstico que lo hace Y sus propuestas La vez pasada habíamos tocado En un escrito justamente, publicación en Sancho Que hiciera el doctor Poliche Él había hablado En su tema En torno a la educación El poder de negociación Y el cooperativismo Había dicho Que el principal problema De la clase dirigencial De la provincia de Formosa Es la falta de cultura Lo dijo expresamente La ausencia De una cultura En las clases Dirigentes Referidas a solucionar Los problemas De la clase A través de esfuerzos consistentes Que lo hagan participar ¿En qué? En crear riqueza Y en una justa distribución De esa riqueza ¿De qué no estamos hablando ahí? Pues que los dirigentes Los funcionarios Y dirigentes de movimientos sociales No tienen cultura Totalmente No tienen cultura Y entonces Ahí es que lo ubica Muy especialmente A técnicos Como una organización Un organismo Referencial ¿Para qué? Para impartir Esa cultura A los dirigentes ¿Cuál es el objetivo De hacerlo esto? El objetivo Es de contribuir A un desarrollo Local Al con equidad Por una formosa Distribuida Equitativamente La riqueza General Y habíamos dicho También En escritos anteriores Que ya habíamos Compartido Con ustedes A eso Justamente A eso se refería El licenciado José George Cuando decía Que todos los conflictos Sociales En nuestra provincia Pueden ser evitados Totalmente ¿Cómo era la forma Que plantea Poliche De evitarlo? ¿A través de qué? De culturizar A la clase Dirigente Ese es el papel Que le dio Poliche a técnicos Fíjense En la importancia Si queremos Compartir Colegas Y a todos Los que nos escuchan Algunos datos estadísticos De nuestra provincia Formosa Actualmente La provincia Formosa Es la más atrasada Del país Su aporte Al producto Bruto Interno PBI No alcanza Al 1% De lo que vale Interpretar Un contrasentido Económico En este sistema El sistema capitalista Donde se supone Que se tiene que utilizar Al máximo Los recursos disponibles El 2% Solamente El 2% De la población Posee el 80% De las tierras formoseñas Vaya que datos estadísticos Una Lo que Digamos Lo que tienen Este 80% De tierra Es una minoría Acomodada De políticos Y empresarios Con capitales extranjeros Se apoderaron De las tierras Más fértiles De este lugar Y es Indudablemente Una verdadera Polarización Poblacional Y de riqueza En este caso De los datos Estadísticos Que nosotros Contamos Con respecto A nuestra Situación En la tierra De la posesión De la tierra Acá en Formosa Acá hay una empresa La empresa Canadiense El IAC Tiene 40.000 Hectáreas De que lo Diera En este caso El gobierno De la provincia De Formosa O sea Son todos datos Estadísticos Que tenemos Y que queremos Compartir con ustedes Para que vean En qué contexto Está indudablemente Este trabajo Y cómo Cuál es el rol Que tiene que tener Tecnicop A partir de estos Datos estadísticos Y a partir de la propuesta Hecha por el doctor Poliche Para Primero Culturizar A la clase Dirigencial Y a todo Dirigencial Y político También en este caso Para que a partir De esa culturización Apliquemos Las soluciones Pertinentes De Necesariamente De un crecimiento Y desarrollo Un desarrollo Sostenido Que nosotros Lo decimos Concretamente A través De bases Con bases Cooperativas Esa es la propuesta Concreta De Tecnicop Pasando por Los distintos Estadíos Que se pueden dar A partir de De llegar Con esta Propuesta Concreta Porque indudablemente Nuestra provincia Amerite Requiere Fundamentalmente De estos Conocimientos Y de este Modo de producción Cooperativo Que venimos Pregonando A lo largo De estos años Sí Cuando Antes De la asamblea Constitutiva De Tecnicop Antes del Primero de abril Período Antes Ya José Yor Había descubierto Eso Había observado Había estudiado Cómo Estaba constituida Esta provincia Formosa Formosa Cómo Es su economía Y ya vio En aquel Entonces Que esa Esa es una Economía Cerrada Cerrada Para ¿Para quién? Para los Productores Acá del Mercado Interno ¿Verdad? Pero abierto A empresas Transnacionales Porque acá Vemos hoy en día Como Todas las Empresas Transnacionales Muchas Empresas Están aquí Con sus Grandes Supermercados Mercados Y bueno Y toda esa Plata Que se genera ¿Dónde va? No queda acá En la provincia Sale de la provincia Porque indudablemente Tienen que ir A la casa Matriz En cambio También vio El estado Desastroso Que estaba En la cooperativa Y ahí Ideó Técnicó Técnicó Es la respuesta Organizacional Política Educativa Y gremial Ante la situación De nuestra Provincia De Formosa Eso Ese rol Que el doctor Política Lo interpretó Muy bien Y lo plasmaga Ya estaba Realizado Ya estaba Diseñado En la cabeza De José El señor Al crear Ese objetivo Estratégico De técnico Tener poder De negociación Dijo El sostuvo Crear La federación Promocionar A todo nivel Y escalar La educación Cooperativa Organizar Y defender Los principios Y valores Del cooperativismo Porque nosotros Estamos convencidos De que una sociedad Más justa posible De la mano Del cooperativismo Este sistema Capitalitar No nos va a dar La respuesta Porque ahí Vos estás leyendo Datos Datos reales Surgidos De una Investigación Aplicada A la metodología Científica Datos reales Traídos De fuentes Nacionales ¿Verdad? Y vemos Como La producción Como la distribución De la tierra Va quedando En manos De muy poca gente Más cantidad De tierra En manos De muy Pequeña gente Más campesinos De sin tierra Más Pequeños productores Alejados De su tierra Que vienen A engrosar La larga lista De los barrios Marginales Jóvenes Marginales En riesgo social En riesgo pedagógico Con terribles deseos Y ansias De entrar A formar parte De la nómina Del estado El gobierno Lo acoge A muchos De ellos En su seno Llenan De empleados Públicos Los ministerios O sea Aumenta Su nivel De burocracia Pero lo que es Peor colega Es que con ese Sistema De cosas Que hacemos Con ese Sistema De cosas Estos empleados Públicos Lo sabemos Bien Tienen miedo Entran en inacción Se compren Y se venden Conciencia Con al mejor Postor ¿Por qué? Porque hay un Sueldito de hambre Que te da A pena Para poder Comer Y estar Mañana adelante Una Un partido Político Flojo Muy flojo Y hasta Podríamos decir Que tendría Que hacer El papel De opositor Podríamos decir Obsecuente Incluso Sí Porque Como dice José Desde el Cómodo Señor Que esta Democracia Le otorgó No hacen Nada No hacen Oposición Y las cosas Se mantienen Podemos Podemos Hacia Un Desarrollo Local Imposible Bueno No vamos A ir A un Desarrollo Local Esa es La verdad Tenemos Entonces Un gobierno De corte Fascista Y feudal Feudal Porque la tierra En poder De pocas manos Un sistema De producción Muy conservador A pesar De que hay Tanta Tecnología Nosotros Vemos Que no hay Avance En el Interior No lo puede Ver No lo puede Ver Y También No solamente Ese fascismo Se da En el Interior Se da Acá En los Estamentos Del gobierno Donde Cada Funcionario Cada referente Se apropia De él De ese Feudo Y lo toma Como feudo Y entonces Incorpora A quien le van A seguir A quien le van A dar voto Así No estamos Manejando Bueno Esa es la Ignorancia Que tienen Los funcionarios Ignorancia Entre comillas ¿Verdad? Me asaltó Una anécdota Colega Cuando dijiste El tema De la tecnología Que es Indudablemente Estamos en la Etapa De la tecnología En una De las Tantas Reuniones Que he participado Con respecto A un Ministro De la producción De nuestra provincia Teniendo con los Productores Del interior Los productores Preocupados La había Solicitado Que se lo dé Ellos decían Ellos utilizan El gobierno Utilizan mucho La figura Del consorcio En consorcio Que les diera Que les consiguiera Un equipo Un tractor Con rastra Y demás Completos Digamos Y que le dijo El ministro Que no Porque No habría Acuerdos Entre ellos Y que sigan Y que sigan Eso es lo que más Me golpeó Y que sigan Con el trabajo Tradicional Que se compren Sus huelles Que a partir De eso A partir De los huelles Los araba Mancera Y demás Iban a poder Trabajar Sus pequeñas tierras Sus pequeñas parcelas Indudablemente Los pequeños Minifundistas Tenemos Yo provengo De una familia De chacareros O de chacreros Como se dice Del interior Provincial Me Me Digo Me asaltó El asombro Totalmente Con esa mentalidad Que nos dan Indudablemente Que con esa clase Así de funcionarios Imposible Que salgamos Del atraso Productivo Que nosotros Proponamos Y que queremos Para nuestra querida provincia Cuando nosotros Estábamos Estudiando La carrera De la licenciatura En la administración Había una materia Que se llamaba Proyecto de inversión Para lo cual Teníamos que investigar Justamente Esas unidades Productivas Y cada uno Lo hacía Desde una Un tipo especial De producción A nosotros Nos tocó La caña de azúcar O sea Nos eligió Ese tema La caña de azúcar Por la cantidad De Este De beneficios Que le brindan Y la utilización De la caña de azúcar Hasta El residuo Que queda Después De que sirva De alimentación Para el ganado ¿Verdad? Sí Este La elaboración De la miel Del mosto Sí De De la azúcar Para las abejas Es decir Muchísimas cosas Y una producción Muy Este Muy resistente A la Inclemencia Del tiempo A la variación Del tiempo Al clima Mucha producción Anual Este Es decir Muchísimas ventajas Y también Muchos ingresos Económicos Con menores costos Lo cual Sí Lo que eso Quedó demostrado Lo cual Le llevaba a José A interrogarle A los hacendados De por qué Ellos no usan eso Y por qué No tecnifican eso Por qué hacen Tan tortuoso De utilizar un machete A tantos operarios Trabajando en el sol Y demás No utilizan maquinaria Por qué no lo hacen Porque no hacen Plantaciones Intentivas Y le dijeron Que no Porque Si hacen eso Se le va a acostumbrar Al operario Al peón de campo Al peón rural Al campesino A elevar su nivel De vida Lo cual No era conveniente Y ahí tenemos Esos son datos Concretos Que nosotros Los tenemos Registrados En encuestas Y demás Entonces Esa es la realidad Y Esa es Nuestra situación Y yo quiero terminar Este segundo módulo Con Un pensamiento Que dice El doctor Poliche Desde este punto De vista Se visualiza Como magnífica La constitución Y la posterior Gestión De técnicos Cooperativas De provisión De servicios Cooperativos Y sociales En Formosa Propender A la capacitación De la clase De dirigentes Y a través De ello O tener Buen poder De negociación Que conduzca A los pequeños Y medianos Productores Sobre todo Agrupados En cooperativas A una Gestión Positiva De sus Organismos Produciendo Un bien Es decir Creando riqueza Y una distribución Equitativa De la riqueza ¿Cuál es la entidad ¿Cuál es la entidad O la organización Que va a permitir Producir riqueza Y distribuirla Y distribuirla Equitativamente Solamente Las cooperativas Eso es Categórico No hay otro Con base Bien equitativa Queremos Decirle a nuestra audiencia Que Se encuentra En O sea En donde está La radio La universidad Blas Pascal Es una Escuela de educación Superior a distancia Donde se dictan Carreras de grados Tecnicaturas Universitarias Ciclos de licenciatura Entre las que Tenemos Podemos decir Está la licenciatura En administración La de contador público La tecnicatura En gestión De pymes Licenciatura En gestión ambiental Licenciatura En higiene Y seguridad Laboral Licenciatura En gestión De la seguridad También Tiene la de Abogacía Notariado Martillero Y corredor público Licenciatura En marketing Licenciatura En gestión De recursos humanos Licenciatura En comunicación Institucional Es decir Una serie De ofertas En este caso De carreras Que Se pueden Contactar Acá tenemos La página www.comunidaddigital.net.ar Y después También está El teléfono 442-2945 443-8480 En la dirección Es Eva Perón 539 Tenemos el Correo electrónico Tenemos Formosa Capital Arroba Comunidad Digital Punto Net Punto Ar Y la página Es www.formosa.comunidaddigital.net.ar O sea Se pueden Venir a Asesorarse En cuanto a Materia educativa De las distintas carreras Que Se puede Que se dictan En esta Universidad Blas Pascal Donde estamos Hablemos de cooperativa Una empresa Que todos Debemos Conocer Por FM 98.1 La Nueva Volvemos En el Tercer Mundo Me hueles a merengue Y a bolero A caña Y a café Me hueles a corrido Y a charango Cannavalito Y miel Me hueles a maracas Y a guitarra A gaucho Solitario Y a sabana A piel morena Y sal Me hueles a canela Y a bananas Y a sabana Y a sabana Y a sabana Y a sabana Y a sabana